Chicos, ya hay convocatoria oficial de la selección española. Vamos a verla. Empezamos con los forceros. Kepa, Robert y David. Una y Simón, fuera. Defensas, Gallá, Valde. Bien, muy bien, me parece muy bien. Laporte, Íñigo. Íñigo Martínez. Nacho. Bien, también se lo merece Nacho, la verdad. David García. Merecidísimo lo de David García. Porro. Val. Val. Y Carvajal. No, y lo de Carvajal ya no tanto, ¿eh? Autocampistas, Rodri, Tudimendi. Más que merecido. Gabi, Fabián. Fabián. Merino, Ceballos. Ceballos también. Pedri. ¿Y Gabri, Veiga? Con los delanteros. Morata, Olmo, Nico, Brian. Brian Hill, cuidadito con él. Zabal. Oye, Zabal, que has tenido mucho tiempo lesionado. Oye, ya guaspas. José Lu. José Lu merecido también. Y Gerard. ¡Hala!